¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención porque se trata de la levotiroxina, un medicamento que es utilizado por pacientes con problemas de tiroides y el fetamil, cuya procedencia es ilegal. Escuchemos lo que nos dijo el director del INVIMA, Javier Humberto Guzmán. Tenemos dos alertas, una alerta de un medicamento para una enfermedad del tiroides que tiene problemas de calidad y un medicamento que se usa como anestésico que tiene problemas de ilegalidad. Eso es lo que debemos consultar, la fuente oficial de información, no creer en cadenas de WhatsApp, no creer en cadenas de redes sociales, consulte siempre la información oficial en la fuente que es el INVIMA. Cuando existen problemas por calidad o problemas por ilegalidad, el INVIMA publica alertas sanitarias comunicándole a los médicos, a los ciudadanos, a las clínicas, a los hospitales, a los aseguradores de esos problemas que hemos detectado. Si usted presenta dudas con un medicamento que le hayan recetado y que consume actualmente, no duden en visitar la página oficial del INVIMA y dar clic a consultas sobre registro sanitario. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.